...me voy a dejar un preguntamiento para hacer, con lealtad, para hacer, y guardar, y hacer guardar la constitución sobre la justa mental del Estado. ¿Carlota Núñez? ¿Carlota Núñez? ¿Cuáles son los que están haciendo? ¿Cuáles son los que están haciendo? ¿Cuáles son los que están haciendo? ¿Cuán Miguel Monclus? ¿Cuán Miguel Monclus? ¿Cuán Miguel Monclus? Por lo tanto, el candidato Juan Miguel Monclus Boira son 85 votos. Y la mayoría absoluta, que es el consejero concejal, son 4 votos. Queda proclamado alcalde Juan Miguel Monclus Boira, por la candidatura de Figuerox. ¿Qué Mcalition? ¿Cuáles son los que están haciendo? ¿ tysiąñez? ¿Que son los que están haciendo? Gracias.